Bien amigos de Enlace Deportivo, estamos de vuelta en nuestro segundo segmento y aquí ya está sentado junto a nosotros un grandote, bien grandote, llamado Carlos Muñiz. En verdad muchos dirán, ¿Carlos Muñiz quién es? ¿Quién es? No suena a nada. Pero si yo les digo Conan, ahí sí todo el mundo sabe de quién estoy hablando, ¿no es cierto? Porque es muy conocido, o no, Mariano Naranjo, en el mundo del deporte a nivel nacional. Lo conocen como Conan. ¿Quién te puso Conan? Carlos Muñiz, Conan. Conan me lo puso... ¡Bienvenido! Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Qué bacán estar acá, me siento bien cómodo. ¡Qué bueno! Conan me lo puso un amigo que se llamaba Giancarlo Arfinengo, un buen amigo de hace muchos años, que ya falleció. ¿Peruano? Peruano, sí, peruano. Y él fue muy gracioso porque estábamos en la Plaza de Armas de Cusco, y él me dijo, oye, mi amiga dice que te pareces a Conan, y ahí todo el mundo, Conan, Conan, me dijo, voy a tomar el pelo y Conan, Conan, y quedó, y quedó hasta ahora. Pero es que realmente sí, además recordamos tu pelo largo, ¿no? Sí. Un hombre muy fuerte, muy alto, entonces era un Conan muy real, ¿no? O sea, te tenía el pelo bien en la locura, es como tuyo. ¡Claro! Claro, y muy conocido además porque tú siempre te has dedicado al deporte de aventura, a realizar expediciones muy grandes, muy importantes, ¿no es cierto? Y además también metido en el mundo del cine, has realizado documentales, en realidad has hecho un montón de cosas dentro del mundo de las comunicaciones, ¿no? Bueno, siempre he tratado de estar haciendo las dos pasiones que yo tengo en mi vida, ¿no? Uno es los deportes de aventura, los deportes al aire libre, pues no solamente deportes de aventura, y hacer películas, documentales, estar al aire libre y poder mostrar todo lo que yo veo. Esa combinación. Esa combinación, y a veces he podido fusionarlos y me ha encantado, ¿no? Claro. Me decían, oye, ¿te estás yendo de vacaciones o te estás yendo a trabajar? No, me estoy yendo a vacaciones a trabajar. Claro, pero qué suerte, porque no todo el mundo puede, en realidad, pues, hacer de su trabajo una diversión, ¿no es cierto? Qué rico es cuando trabajas en algo que realmente te apasiona, que no te sientes forzado a hacerlo. Sí, eso es cierto, porque lo haces feliz. Claro. Lo haces feliz y no te das cuenta el tiempo que pasa y estás tú trabajando, pero no, estás pasando bien, estás viajando, estás conociendo, estás mostrando algo que a ustedes les debe pasar, que a ustedes van a algún sitio y les parece increíble, y les dices, ¿cómo me gustaría esto? Mostrárselo a mis amigos, a mi familia. Claro, ¿cómo vas a tener una cámara? ¿Cómo te gustaría? Exacto, eso no. Y plasmar ese momento maravilloso. Y eso pasa. Y sobre todo, cuando teniendo en cuenta los lugares tan fantásticos con los que cuenta, pues, nuestro país, ¿no es cierto? Que tiene sitios maravillosos para, además, practicar el deporte de aventura. Sí, mira, yo he viajado un montón. ¿Tú te conoces todo el Perú? Eso es lo que te iba a decir. Y todo el mundo me dice, oye, ¿tú te conoces todo el Perú? Y acá es, me doy cuenta que conozco menos, porque cada sitio, conoces un montón de cosas, pero no se acaba. Yo puedo decir 50 veces, 100 veces, 300 veces al Cusco, a Huaraz. Y no terminas de conocer todo. Al bosque de piedra de Guayal. Y no conoces. No terminas de conocer todo. Siempre hay algo. Es maravilloso. Y nuestro país es maravilloso. Imagínate, nosotros estamos de acá a tres horas y estamos a 4.800 metros de altura. A cinco horas estamos en la selva. Entonces, hay una variedad de pisos ecológicos en este país que es interminable. Y esa variedad, ya yendo a lo nuestro, que es el deporte, te permite justamente eso. Poder practicar el deporte costa, sierra y selva. O sea, en todos los niveles. Para todos los gustos. Exactamente. En todos los niveles, en todos los gustos y practicar el mismo deporte en diferentes sitios, además. Y eso es lo que estás haciendo hoy. Esa es mi chamba. Esa es mi chamba. Y es lo que has hecho, además. Eso es lo que he hecho y lo que sigo haciendo, ¿no? Y lo que impulso. O sea, a mí una de las cosas que me encanta es hacer deportes de aventura y incentivar a la gente que salga un rato de su casa. Hay que ser aventurero, ¿no es cierto? Claro. Hay que inyectar esa drena. Hay una cosa que tú tienes que saber. Es que ser aventurero no significa irte de farra, sino es ir, apreciar la naturaleza y hacer alguna actividad física. Que es claro, señoras y señores. Y aprovechar, claro. Porque a veces lo malinterpretan, ¿no? Muchas veces lo malinterpretan, sí. Ahora, es importante también tener en cuenta, obviamente, la ropa que vas a usar para cada disciplina y dependiendo a qué lugar del Perú te estás yendo. Sí. Siempre uno tiene que informarse un poco dónde va a ir y qué disciplina va a practicar. Y qué condición climática vas a encontrar. Claro. Imagínate, tú estás en la punta y no vas a estar en ropa de baño. O estás en la selva, en medio de la jungla y no tener algo que te ayude a evitar los mosquitos, ¿no? Entonces, uno siempre, cuando viaja, te tienes que estar... Hay que informarse, hay que prepararse. Tienes que leer un poquito. Leer un poquito, saber dónde estás llegando. O llamar a Conan y preguntarle. Oye, qué miedo. Conan, estoy pensando en tratar parte de la selva. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo he vestido? Y justamente tú pensando en todo eso, en este momento acabas de realizar una expedición con deportistas conocidos, seleccionados, ¿no es cierto? De diferentes deportes y los has trasladado. ¿A dónde, Conan? Sí, nosotros decidimos irnos con un grupo de deportistas que son deportistas de primer nivel, de élite, campeones mundiales, de diferentes disciplinas. ¿De la costa? De la costa. Básicamente costeros. Básicamente costeros, porque la gente que hacía bicicleta o que hace downhill está acostumbrado un poquito a estar en la sierra. Claro. Pero irnos a un sitio muy frío, donde mucha altura, para probar una nueva tecnología que hizo una compañía de ropa de aventura para probar a Colombia. Y probar este tipo de tecnología y demostrar que la puedes pasar muy bien y te mantiene caliente y seco haciendo los deportes y estar en un sitio muy frío. Eso es algo que... Ticleo, Pasco, Bus... Ticleo, mira, Ticleo que estás a... Más de 4.000 metros de altura, ojo. Son 4.800 metros de altura y hemos estado bajo cero. Un reto total, ¿no? Reto total y reto aprobado, además. Porque hemos estado metidos haciendo esos deportes, hacía mucho frío y nosotros estábamos tranquilos. Tranquilos. Qué rico, ¿no? Además, hubo una... Hacer tu deporte así. Una chica que estuvo haciendo windsurf en la laguna y se cayó al agua, el agua estaba helada, se subió, se subió al windsurf y se subió un poquito y se mantuvo caliente. Porque, además, esta ropa, si se llegara a mojar, te sigue manteniendo caliente. Es diferente al algodón que se moje y se congela, el chin se moje y se congela. No, esto te mojabas y esa ropa te mantenía caliente. No, esto te mojabas y esa ropa te mantenía caliente.